La dirigencia magisterial pidió a los docentes planificar el retorno a clases en al menos 6.000 centros educativos del país. El Banco Centroamericano de Integración Económica anunció que ha aprobado 800 millones de dólares para financiar un programa de apoyo temporal ante el alza de los combustibles. Una cuarta caravana de migrantes salió desde la estación migratoria Siglo XXI, ubicada al norte de la ciudad de Tapachula, con la intención de solicitar su regulación migratoria. Entre ellos hay muchos hondureños. El director de investigaciones de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Lester Ramírez, calificó como tragedia que 2.300 millones de lempiras asignados al Fondo Departamental no fueron manejados correctamente en los últimos 10 años. La defensa de los imputados en el caso de corrupción denominado Red de Diputados anuncia que presentará un recurso de amparo. El gobierno de Honduras pidió formalmente a Estados Unidos un nuevo estatus de protección temporal para cerca de 100.000 hondureños que salieron del país. Presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales, se refirió a las sugerencias de cambiar el método de selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Honduras debe legislar para prevenir el desplazamiento interno, un fenómeno que tiene múltiples causas y ha forzado a 250.000 personas a abandonar sus hogares en los últimos años. La Secretaría de Salud subirá al sistema 5.400 acuerdos al final de esta semana para pagar el salario a los médicos que trabajaron en primera línea, dice el diputado Carlos Umaña. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera, reveló este miércoles que no descarta postularse a una reelección, cargo que ha ocupado interinamente desde septiembre de 2017. Este es un resumen de Noticias Nacionales, les informó Marco Calix. Noticias Nacionales. Noticias Nacionales. Noticias Nacionales. Noticias Nacionales. Noticias Nacionales. ¡Gracias!